Hola que tal bienvenidos a TED de Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual hoy les traigo un programa que estoy seguro que les va a gustar pero antes que nada si no lo han hecho los invito cordialmente a que se suscriban a mi canal le den like y obviamente activen la campanita para que puedan disfrutar de primera mano mi contenido bueno en el programa anterior hablamos sobre OnlyFans sobre esta plataforma y hablamos concretamente un poco del trabajo de Aida Cortez hoy tenemos un tema similar también tiene que ver con una creadora de contenido para adultos pero ya más explícito ya más actriz de películas para adultos esta actriz pues tuvo un lío con Nintendo el tema de hoy de este vídeo es el siguiente Nintendo versus creadora de contenido para adultos si señores bueno les voy a explicar un poco de qué se trata desde hace como unos 8 años existe una e-girl se podría llamar así por su estética está en una subcultura que se ve en redes sociales son así como que se visten como estilo pin-up con muchos tatuajes y que les gusta mucho la tecnología y la cultura de los 90 y esto ella desde hace más o menos como 8 años crea contenidos utilizando productos de Pokémon Pokémon ustedes saben que es un videojuego es una serie de televisión que es distribuida por Nintendo Nintendo se encarga de mover la parte comercial de Pokémon ella utiliza no sé cómo le llaman incapaces poleras blusas remeras playeras de Pokémon obviamente está tatuada con los Pokémones bueno distintos tipos de Pokémon los utilizan peluches muñecos comercializa con esto los personaliza pues hasta ahí no hay problema porque uno diría lo que hace es fanar entonces cada empresa tiene como una estrategia con los que hacen fanar si les permite hasta ciertas cosas pero por qué Nintendo se molestó bueno ella se llamaba Poké Prince vendía sus productos pero es que ella también hace películas para adultos muy explícitas de esas que se suben en Pornhub entonces esto no le permite a ella seguir con estos contenidos de Pokémon porque les hace mala imagen obviamente eso lo considera Nintendo Nintendo es muy estricto con esto y yo puedo hablar mucho de muchas demandas que interpuesto Nintendo y no acabar con esto Nintendo eso con la legalidad eso es así como muestran en la Simpsons cuando Bill Gates se fue a comprar a Homero con su página web bueno no sé si entienden referencias de la Simpsons pero yo las utilizo mucho entonces entonces algo así o sea Nintendo no deja que hagan este tipo de cosas y de pronto ofrece algo más educativo o que le hiciera como una imagen positiva de pronto si la apoyaría pero no porque pues ella es actriz de películas para adultos de alto contenido sexual entonces obviamente Nintendo no va a hacer eso porque Nintendo es para la familia y Nintendo toda la vida ha manejaba esa imagen de que Nintendo es para toda la familia y eso mostraban las cajas de los de las primeras consolas del family de que esa familia era como como un Famicom no el Nintendo el SNES y el NES pues se veían todos los niños ahí jugando con la mamá y el papá entonces por esa imagen familiar ellos no dejan que los productos que ellos distribuyen se han utilizado por una persona que promueve la industria de entretenimiento para adultos entonces ella se tuvo que cambiar el nombre se lo cambió a Digiprinx algo así ella había registrado su nombre a través de una plataforma un servicio digital que existe de abogados que se llama LegalZoon del cual hasta ahora me enteré ellos son como intermediarios para hacer cualquier tipo de registros de derechos de autor o de propiedad industrial o de propiedad industrial o cuestiones relacionadas con marcas patentes registro de horas y todo eso entonces ellos le hicieron el registro y ellos mismos les notificaron que Nintendo ya había hecho una oposición a ese registro de ese nombre a ese nickname de Poké Princess y que obviamente la tenía que cambiar entonces ella se puso ahora Digital Princess hay fans que dicen ay va a tener problemas con Digimon posiblemente no lo asocien con eso es lo más probable pero entonces yo digo no primero Pokémon y después Digimon que son como rivales oiga y ahí deben haber demandas entre Pokémon y Digimon eso me lo tengo que dar igual para un próximo programa pero bueno sin salirme tanto del tema este es el meollo del asunto este es como tal el debate que surgió esto fue en octubre del año pasado pues ella tuvo que cambiar su nombre como les dije y ella no entendía por lo mismo que les cuento que por qué si venden Fanar ella tuvo que pagarle una plata por los 8 años de explotación de la marca por medio de ella entonces ahora le tocó cambiar algunas cosas pero es más por eso sencillamente quería hablarles de esto de el cuidado que ustedes deben tener con lo que publican en sus contenidos si obviamente sobre todo para los gamers es más ahorita se viene un programa para hablar de los gamers de lo que pueden y no y no pueden hacer en sus videos tanto en YouTube como en Twitch y otras plataformas bueno no siendo más he llegado al final de este programa espero que les haya gustado en este casito ahí corto que les conté por encima de esta actriz ah y ella también sube contenido de OnlyFans entonces esa la otra videos fotos o sea nudez que llaman todo esto entonces dense de cuenta la connotación y por qué el enojo a Nintendo en este caso así de las cosas hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse a mi canal Denle click en la campanita Para que reciban todas las notificaciones Y no se pierdan de un solo video mío Visiten mis redes sociales Instagram, Facebook, TikTok Y Twitter Y también en mi página web www.drepiña.com Nos vemos en otra ocasión Con más historias de propiedad intelectual Chao, chao, bye, bye Chao, chao